Cambios para el visado de estudiante en Canadá en este 2024. El primer anuncio importante a tener en cuenta para este 2024 es el aumento de la solvencia económica. Segundo anuncio importante, el ministro de Educación, Mac Miller, también ha comentado que va a disminuir el límite de visas aprobadas para este año. Tercer anuncio importante es que se va a eliminar el permiso de trabajo de posgraduados para las personas que estén saliendo de un college estilo PPP, que es una alianza entre privado y público. ¿Eso qué significa? Que solamente las personas que estudian realmente en un college público y que estén dentro de una lista específica del departamento de inmigración en Canadá van a poder aplicar este permiso una vez finalicen sus estudios. Cuarto anuncio es que se va a introducir un paso adicional durante el proceso de visado para estudiantes en Canadá y es una aprobación provincial. Esto ya se venía manejando con la provincia de Quebec y consiste básicamente en que la provincia de Quebec tenía que aprobarle al aplicante un permiso para estar dentro de la provincia y cuando se tenía ese permiso se podía aplicar a la visa de estudiante. Pues básicamente este sistema se va a aplicar no solamente en Quebec sino en el resto de Canadá. Y finalmente uno de los anuncios más impactantes dentro de todo lo que ha comentado el ministro de Educación esta semana es con respecto a la eliminación del permiso de trabajo abierto para las parejas de los estudiantes de estudios superiores en Canadá. Bueno, en realidad no es una eliminación por completo sino una restricción para ciertos tipos de programas en los que solamente las personas que estén estudiando en Canadá en temas relacionados a Derecho, Medicina o que estén cursando una maestría o un PhD van a poder traer a su pareja y que su pareja pueda trabajar.